Si vas Llegaste tú, carita linda y tan misteriosa Y tu mirada dijo tantas cosas, robó mi corazón Serás tú, niña de mis sueños que hoy aparece En mi mundo solo por hacerme un poco más feliz Y lo lograste, con tu estrategia a mí me enamoraste Me funcionó, arriesgarme fue mi única opción Mi niña linda, con tu sonrisa me atrapaste Y tu mirada me llevó a un mundo especial Mi niña linda, que por hoy yo te tengo Y es que contigo yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Me vuelve loco Me enamoré más de ti Mi niña linda, con tu sonrisa me atrapaste Y tu mirada me llevó a un mundo especial Mi niña linda, que por hoy yo te tengo Y es que contigo yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Llegaste tú, carita linda y tan misteriosa Y tu mirada, que por hoy yo te tengo Y tu mirada dijo tantas cosas Robó mi corazón Serás tú, niña de mis sueños que hoy aparece En mi mundo, que por hoy yo te amo En mi mundo solo por hacerme un poco más feliz Mi niña linda, con tu sonrisa me atrapaste Y tu mirada me llevó a un mundo especial Mi niña linda, que por hoy yo te tengo Y es que contigo yo quiero estar Yo quiero estar Si fast, yo quiero fast Milano, dance Y tu make music Milano, dance Mi niña, llegaron tus tres príncipes Make music